Bueno, estamos con la médica Lilibeth Galván, ella es la secretaria de salud del departamento del Caquetá, es la autorizada para hablar del tema, lo que tiene que ver con la pandemia y este trabajo que se ha hecho sobre el COVID-19 en el Caquetá. Doctora, sobre este punto le quiero preguntar a usted y darle las gracias por recibirme aquí en su despacho, preguntarle por qué de un momento a otro se incrementa en 17 casos, como ocurrió este fin de semana, el contagio con coronavirus y cuál va a ser la tendencia. Pues mira, en la medida que se reaperturan todos los sectores, que hay un aumento ya de relacionamiento, que nosotros podemos ver una cantidad de personas ya sin medidas estrictas de cuarentena, el riesgo de que algunas personas ya contagiadas, asintomáticos, empiecen a tener este contacto, hace que se disparen las cifras indiscutiblemente. Eso también hace a mayor número de contagiados, vamos a tener un mayor número de contactos positivos y mayor contagio. Entonces no es lo mismo hace una semana, dos semanas, que estábamos hablando de 14 focos de contagio, con casi todos cerrados, a hoy que tenemos 22 focos de contagio, de los cuales tenemos 14 abiertos. Y de esos 14 tenemos algunos que no sabemos dónde se contagiaron. Entonces eso nos pone en una tendencia que va a seguir aumentando el número de reportes positivos. Entonces tenemos casos en donde la fuente de contagio vino, una persona que llegó de Cali, tuvo interacción y se volvió a ir. Hay una situación importante, yo aprovecho este espacio y te doy las gracias, Yolanda, que haya venido a hacerme esta pregunta, porque muchos se cuestionan por qué la gente que llega ya no hace todos los aislamientos. Los aislamientos, digamos que el país avanzó, hay una plataforma del Ministerio de Transporte donde las personas debían registrar sus traslados a las diferentes partes, reportarse. Desafortunadamente la gente no hace uso de esas plataformas, entonces es muy difícil tener el control de quiénes son las personas que llegan y hacer esos seguimientos. Y gran parte de las personas que hemos podido detectar cuál fue su fuente de contagio encontramos eso, que estuvieron en algún momento en otro lugar, que llegaron y eso aumentó. Ahora bien, el país también aumentó en cifras, porque cuando nos vamos, hasta hace un tiempo atrás nosotros estábamos en una región amazónica bloqueada por todos los lados. En este momento nosotros estamos, todo el país tiene COVID. Entonces de todos lados está llegando y hay interacción para que se puedan contagiar. Bueno, yo quiero hablarles sobre lo que pasó sábado y domingo. Por ejemplo, ¿qué decirle a las mamás? Vemos que se registró un bebé de 8 meses. Entonces, ¿cómo tratar a los niños para protegerlos del COVID? La instrucción con los niños sigue siendo igual. Los niños deben permanecer en casa. Por eso es que las personas que tienen autorizado salir de su entorno deben salir con los cuidados, lavado de manos, el uso del tapabocas correctamente. Decirle a aquellas personas incrédulas que no creen en el COVID que si yo quiero cuidar a mi familia y estoy convencido de ser parte de esta estrategia, debo, si esa persona no cree y no usa el tapabocas, yo debo alejarme de esa persona para proteger a mi familia. Hoy lo vemos, vemos ya, no solamente tenemos dos niños de 12 años, un bebé de 8 meses. Niña de 17 años. En el tema de los niños hay una situación mayor y es que los niños son multiplicadores. O sea, ese bebé casi que de per se, las personas que lo cargan, que lo cuidan, que hacen el cuidado primario, tienen un riesgo mayor y el contagio se ve alarmado en cifras que pueden aumentar. Entonces, recuerden, los niños tienen autorizados unos espacios y de un esparcimiento que debe ser sano, no en conglomerados. Vemos hoy por hoy los niños en grupos, los niños jugando. Entonces, no se trata de prohibir o de cohibir, sino de reinventarnos qué estrategia vamos a utilizar para nuestros menores. Doctora, hay otra pregunta también. El día sábado se dice, o sí fue el sábado, de que había una otra persona de Heliconia, del centro penitenciario Las Heliconias. De allá me han preguntado y me dicen, aquí no hay nadie. ¿De dónde salió esa persona? ¿Si es dragoneante o es interno? ¿Quién es? Sí, efectivamente, no es un privado de la libertad, es uno de los funcionarios. Recordemos que la información del centro penitenciario, como ellos tienen sus EPS, sale a raíz de todo su, del círculo o el reporte de muestras se baja directamente de las EPS. Entonces, es probable que esa sea la situación, pero es un funcionario. ¿Quiere decir que también se vuelve nuevamente allá a hacer ese cerco epidemiológico? Pues allí no habíamos podido cerrar el cerco, como les he contado en otras ocasiones, porque teníamos el primer caso aún positivo. Está pendiente de una última muestra que ya está por definirse, pero vemos que ese contacto que sale ahora es un contacto estrecho de ese PPL, que todavía continúa positivo. Y lo que hace que yo tenga ese foco aún allí, abierto, sin poder cerrar, porque continúa la cadena de contagios persistente dentro del centro penitenciario, las heliconias. ¿Y qué ha pasado con las fuerzas militares, pasando a otro de los focos? No, con ellos, ellos tienen unos planes de contingencia propios, no hemos tenido, hemos tenido después de eso un caso adicional. Hay otros en los que no se ha podido relacionar como fuerzas militares, porque son personas que se encontraban en su periodo vacacional, que no se han logrado integrar y que su ocupación es ser militar, pero estaba en el entorno comunitario. Entonces, allí también ellos han tomado unas medidas, se les ha hecho las recomendaciones desde la Secretaría de Salud del departamento a que se acaten algunas instrucciones que ya se habían dado, como el aislamiento, evitar esos traslados, todo ese tipo de cosas, y que si se llegan a hacer, ellos tomen las medidas. Ellos han estado implementando, ellos tienen un sistema de toma de muestras propio, entonces están implementando algunas medidas que hasta el momento nos han dado resultado porque nos han permitido contener esos focos que se veían venir en avalancha. Ahora nuestra mayor preocupación es la transmisión comunitaria, que también se iba a aumentar, porque hace unos días les contaba que tenemos la toma de tamizaje. Entonces, muchos de los casos se han encontrado como casos asintomáticos y que se han detectado porque las EPS han empezado a hacer búsqueda, a llamar a la gente, a decirle, venga, no importa que usted no haya tenido contacto con nadie. Yo le tomo la muestra y en esas hemos encontrado casos positivos, que era lo que, de acuerdo a las fases, es lo que uno espera en una fase como esta, que como ya hay otros casos abiertos de donde uno no sabe de dónde se infectaron, existan personas que aunque no han salido de Florencia, que aunque creen haberse cuidado muy bien, puedan estar enfermos. Doctora, y el cerco de la gobernación de Caquetá, ya se cerró, se siguen presentando más casos en este último comunicado, por ejemplo, se habla de otro menor de 12 años que al parecer también es del mismo cerco epidemiológico de la funcionaria de la Secretaría de Educación. Este cerco se ha crecido y cómo va ese tamizaje o muestra que se hizo con los funcionarios de la gobernación. Ese cerco continúa abierto. Tenemos todavía resultados pendientes. Recordemos que en el proceso muy seguramente van a tener más casos positivos. Dentro del cerco de la parte familiar es donde han tenido en este momento un mayor número de casos positivos. Sin embargo, hasta no tener la totalidad de resultados de todas las muestras que se han tomado originadas por ese cerco, y hasta que no pasen los 14 días además, porque habrán personas a las que no se consideraron contactos estrechos, pero el solo hecho de estar laborando y de repente no recordar si tuvieron algún tipo de interacción, puedan tener algún desarrollo de síntomas. Se les ha indicado además a esas personas, cualquier funcionario de la gobernación que tenga algún tipo de síntoma respiratorio, se debe hacer el reporte a su ARL y debemos hacer el muestreo, aunque no esté relacionado en contacto estrecho. Entonces, esos cercos siempre demoran alrededor de unos 14 días en toda la búsqueda adicional a los primeros contactos. Entonces, en la medida que vamos aumentando el número de muestras, es probable que algunas otras personas puedan salir positivas. Bueno, estamos hablándole, obviamente, estamos analizando lo que pasó el fin de semana, que fue un fin de semana de 17 nuevos casos. Doctora Lilibet, le agradezco por eso que nos hable y le comente a nuestros seguidores también sobre estos aspectos. Hoy hay que preguntarle también, doctora, en Ecuador se está hablando de que se llevaban los medicamentos de acá de Colombia y que eso les ha servido mucho para contener y ya no se presentan tantas muertes. ¿Se puede la gente automedicar o es mejor que siempre consulte un médico en estos casos, cuando uno cree que tiene tos, como que tiene gripa y todo esto, es mejor usar de un adiótico o mejor consultar? Mira, lo ideal realmente es consultar. Recordemos que los medicamentos, todas las cajitas de los medicamentos vienen que deben ser bajo prescripción médica y es porque todas las personas no son iguales. Recordemos que no todos requieren el mismo tratamiento. Habrán personas que tienen alergias, que sus patologías de base no les permiten la interacción con otros medicamentos porque puede ser nocivo, puede ser letal. Hemos tenido en algunas patologías desafortunadamente eventos adversos ocasionados por la interacción o la conciliación medicamentosa. Entonces, ha circulado, desafortunadamente esto no es una receta de libro, esto es una situación personalizada, todas las personas son diferentes, el entorno es distinto en niños, adultos, en el diabético, en el hipertenso. Entonces, recomendarle a la gente que consulte a su médico y que no se automedique. Bueno, doctora, ya para finalizar y, bueno, también hablar sobre el tema de inversión. Me dicen los seguidores, ¿sí se logró en este tiempo aumentar las camas UCI o se quedó eso solamente allí y no llegó ninguna cama UCI del gobierno nacional? ¿Qué es lo que ahora sí se va a necesitar si siguen aumentando los casos de COVID? Pues mira, en el tema de la inversión, muy seguramente las UCI no se montan de un día para otro. Se hizo todo el proceso, ahí están los proyectos y se van a montar. ¿Que las tengamos listas ya? No. El gobierno nacional tiene un compromiso con el departamento del Caquetá, ha hecho una priorización en los lugares donde tiene mayor número de casos graves, no han llegado el número de ventiladores al país, que ese es un problema que sale de las manos de toda la administración. Sin embargo, vamos a tener esas camas. Pero, ¿cuál es la meta nuestra? No llegar a necesitar las camas de UCI. Porque está demostrado, Yolanda, de hecho en países como Italia, España, en todos los lugares donde se tuvo el desastre, el tema no era que no tuvieran el número de camas suficientes. Es que la patología de COVID, cuando afecta a adultos mayores, personas con comorbilidad, el solo porcentaje de mortalidad es muy alto, independientemente se tenga una cama, que además debe ir acompañada no solamente de la cama, la unidad, todo el equipo humano, todas las cosas adicionales que tenemos. Entonces, nosotros vamos a estar mostrándoles y se va a ver, desafortunadamente estas cosas no son como comprar elementos básicos o electrodomésticos, los equipos biomédicos tienen unas características y todos los equipos biomédicos, en su gran mayoría, todos son importados. Entonces, tienen que hacer todo un trámite de pasos por aduanas, legalización, permisos de INVIMA. Vemos que el país no nos avaló comprar ventiladores hechos en Colombia. Hicieron un esfuerzo, la Universidad de Antioquia, y fabricaron algunos ventiladores y no tienen registro INVIMA, entonces no podemos acceder a ellos. Sin embargo, decirle a nuestra comunidad, nosotros aún no tenemos, si bien es cierto, hay un mayor número de ventiladores en el departamento, en aras de contener. El Hospital María Inmaculada tiene cinco ventiladores, en aras de que si algún paciente presenta una dificultad respiratoria, con sus galenos puedan estabilizar el paciente, conectarlo a un ventilador, hacer todo el manejo mientras se hace el proceso. Pero la idea no es esa, porque una vez que ya están en ese estado crítico, la posibilidad de fallecer es muy alta. Entonces, la idea es tratar de continuar con nuestras herramientas preventivas para que nosotros no lleguemos como departamento a tener unas consecuencias como esta. Independientemente, ya tengamos allí las 30 camas, ojalá que las 30 camas que vamos a poner en el hospital no se llenen de personas con COVID, que realmente no vayamos a tener que nosotros estar lamentándonos en unas fechas posteriores. Doctora Lilibe, ¿cuál es su opinión frente a lo que ha dicho el alcalde de que ha enviado o que ha consultado ya para ver si coloca nuevamente el toque que a las 4 de la tarde o volver nuevamente a solo un dígito para circular? Mira, es bien difícil, porque cuando nosotros como autoridad nos vemos enfrentados a un aumento, pero también a una evaluación que hacen los municipios en donde hay desobediencia con respecto a las medidas de prevención, el Gobierno Nacional le ha dicho a los alcaldes que ustedes tienen la gradualidad en la mano. Entonces, la única forma es volver a cerrar un poco esa gradualidad. Sabemos el impacto económico que esto tiene, ya lo vivimos tres meses atrás. Nosotros no quisiéramos eso, pero quisiéramos que la comunidad, por favor, entienda que no es una situación de tratar de castigar, sino más bien una situación en donde todos de manera articulada podamos lograr ese cumplimiento en las medidas que nos lleven a evitar la propagación del COVID en el Caquetá.